Más de 6.500 vehículos se movilizaron durante este fin de semana desde la Terminal de Transportes de Pereira, donde se desplazaron más de 77.000 pasajeros. Con una reducción de más del 50% en cuanto a los vehículos que fueron despachados por la Terminal, teniendo en cuenta que el año pasado el 31 se dio el día lunes, entonces fue un fuente festivo de cuatro días, entonces de ahí la reducción. En cuanto a los vehículos movilizados por la área metropolitana de la ciudad de Pereira, se movilizaron más de 143.000 vehículos, que llevaron consigo más de 767.000 pasajeros por las vías de la ciudad, por los cuatro ejes viales que conducen a Cartago, La Virginia, Manizales y Armenia. Ante las algunas restricciones viales que se tienen desde la seccional de Tránsito y Transporte, entregan algunas recomendaciones para las personas que manejan. Se recomienda a los viajeros que se van a desplazar hacia el interior del país, utilizar la vía alterna por Manizales, Alto de Letras, Fresno, Mariquita y Onda, ingresando a la ciudad por la calle 13, que es una vía que está habilitada y genera muy buenas expectativas de movilidad. También se invitan a los ciudadanos a que no conduzcan si van a tomar alcohol, para de esta manera no ocurra un accidente vial. Para este fin de semana, y no solamente para fin de semana, sino para todos los temas de conducción, se recomienda, en primera instancia, cuando se vayan a realizar largos desplazamientos, que el día anterior se descanse lo suficiente. Y cuando se realicen largos trayectos, realizar las pausas necesarias durante la conducción. Evitemos la ingesta de alimentos pesados, con eso podemos prevenir el tema del microsueño. También en el tema del comportamiento vial, evitemos conducir invadiendo carril, adelantando en doble línea, siempre respetando los límites de seguridad establecidos, límites de velocidad establecidos, y así podemos evitarle los siniestros viales en este fin de semana. En cuanto al tema de la documentación, no olviden portar la licencia de conducción, portar la licencia de tránsito, portemos los seguros obligatorios, la revisión técnico-mecánica.